¿Qué onda mis queridísimos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, bastante bien y en esta ocasión es algo muy especial porque estamos probando la skin Rango S del nuevo Hunter. Les recuerdo que esta cuenta no es mía, es de una querida suscriptora la cual me prestó su cuenta para poder probar este al nuevo Hunter y también esta hermosa skin. Así que pues sin más que decir comencemos partidita en Chinatown, no manches no me gusta este mapa y es con un, o sea no me lo sé, es un personaje que no sé usar y aquí hay muchos lugares donde le pueden hacer loopings muy feos. ¡Tengo miedo! Aquí vi a la doctora, me deshago de la ruedita más que nada porque no sé, ¿cómo se llama? Porque no creo poder atinarle Miren las trampas de donde quedaron Ahí sí caíste en la trampa amiguita, ahí sí cayó en la trampa Aquí ni siquiera puedo atinarle con la ruedita, pero es que en realidad usar la ruedita es muy muy complicado, tienes que practicar mucho o tener muy buen control para poder manejarla perfecta, ¿eh? La verdad, las cosas como son Ok, vamos para acá, el mapa es muy grande también, no sé si voy a meter este mapa en, ¿cómo se llama? Ok, nos encontramos con... Lo malo es que no puedo pasar, ¿eh? Vamos a saltar esto Vámonos con esto y vamos para allá Ahí le damos uno, nice Y caís de una ¡Qué habilidad, señor! No importa que uses el perfume, caís de una porque te di dos espinas Pues más o menos el... ¿cómo se llama? Lo que sería la ruedita, más o menos la puedo controlar, pero de igual forma es muy complicado, es más complicado de lo que parece en realidad Este hunter es muy bueno, está muy bueno, si lo sabes controlar va a ser una monstrualidad Pero, sí, monstrualidad, acabo de inventar esa palabra, así que la he por eso ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Pero, también lo pueden lupear muy feo, en verdad Y controlarlo no es tan tan fácil También lo pueden, ¿cómo se llama? Este, rushear Entonces, pues, en mi opinión, el hunter está chido Es más o menos divertido, no les voy a negar Pero en tierras altos, no sé Habrá que verlo, ¿no? Pues sí, güey, no mames Porque sí, como pueden ver, hay muchos lugares donde te puedes chocar y, pues, F Como pueden ver, aquí estoy recorriendo todo el mapa No me encuentro nadie Ok, están yendo hacia allá A ver si puedo entrar por aquí Y luego, si te da lag, pues más, ¿verdad? ¡Uy, nice! Premio doble, ¿eh? ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Premio doble La perfumería muere La doc está por allá atrás No sé si cazar a la doc o dejarla Ok, la doc está por aquí Pues la cazamos y ya está, ¿no? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Ok, vamos por la doc Más que nada porque la doc se puede curar No es por nada, amiga Pero tú te puedes curar Vamos a sentarla en el sótano Y a la cieguita la dejamos herida No se puede curar Así que ya nada más simplemente la tendremos que buscar Inteligente, ¿no? Y como pueden ver, el Hunter es bueno No les voy a negar No se los voy a negar La verdad es que es muy bueno Pero sí requiere mucho control Y en tiers altos Pues te pueden loopear muy fácil Lo digo porque incluso ahorita A mí en una partida me loopearon muy feo Hay mapas como que donde sí hay lugares muy feos Para que te loopeen Que la cieguita está por aquí Ok, y miren Aquí puedo hacer esto Puedo hacer esto Y puedo hacer esto ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? Easy Easy Puede hacer eso Y ya con la habilidad desarrollada Es un verdadero monstruo Pero bueno amigos Esta partida fue fácil Rápida y sencilla Para toda la familia Así que pues vamos por otra Muy bien chicos Segunda partidita Esta vez en Molinte River Park Y como pueden ver Ya le agarré más o menos la onda Pero aún así Es una mecánica muy nueva La verdad Es divertido Porque como es nuevo Les digo es divertido Y a la vez estresante Por ejemplo aquí Ya me dio un lagazo Y ya valió mandarina Porque no pude pasar por ahí bien Pero bueno El Grey Keeper Es muy bueno de sus counters Ok le pegué Vamos a cambiar de objetivo No por nada Sino más que nada Porque es mi counter Bien pensado Woody Creo que vi a alguien Allá atrás No sé si sepa Que no me hace nada Se fue para atrás No sé si le hice body No sé si le hice body O se quedó Lagueada Pero pobrecita Eso debió doler Pobre cosita fea Atropelló un tren Prácticamente Y vámonos por El Grey Keeper Ok el Grey Keeper Lo hizo bien No sé si le hicieron Ok un Grey Keeper Sin tie Me sirve Ok ahí me tuve que gastar el link No de una buena forma Pero igual también me sirve Alguien se acerca Ok la macaco ya se rindió Bueno lo intentamos Le damos un golpe Que rescate Le damos otro golpe Sentamos al Grey Keeper Vamos por la doctora Ya que se puede curar Y no quiero que haga eso Ok esta partida Ya la tiene muy fea De hecho la de enchatra Ya esta se rindió Y si yo quisiera Podría matar a la Cordy Pero tampoco Quiero ser tan malo Su golpe cargado Está bien Y pues Eso La macaco Les digo que ya se rindió No se siquiera Venir Vamos a matar A la Cordy Si la rescata La doctora Pues bien Voy por la doctora Ya esta Pues bueno Se rindió Pues buena partida Fácil Divertida Y para toda la familia Así que pues bueno No se si me pueda rendir 117 segundos No amiguita No voy a No voy a esperar Ese tiempo Para rendirme Mejor rindanse ustedes Porque yo sinceramente Me da flojera Esperar mucho tiempo A la macaco La voy a perdonar Porque pues Me dio vueltitas Y estoy en rangos bajos Así que Vamos a llevarla A la silla En los En los globitos A ver Acá no está la Vamos a llevarla Vamos a llevarla A la dungeon Eres cruel Pero justo No luches Te voy a llevarla A la dungeon Amiguita Acá está la dungeon Ah no Acá no está la dungeon Vamos Sígueme Si no está la dungeon Aquí La otra Es que En este mapa Precisamente Hay muchos lugares Donde puede estar La dungeon Acá tampoco Está la dungeon A ver Vamos a hacer Un spin room Para buscar la dungeon Acá está Acá está Acá está Pues bueno Vamos a buscar Ahora la Uncharted 3 La dungeon La dungeon La dungeon Está acá La dungeon Está acá Vamos a llevarla Vamos a llevarla Vamos a llevarla A la dungeon ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!